Es que no sé, no sé, mira, pero es para la chica. Yo a tu plato le pienso pegar dos hostias en breve, ustedes no así hablando mal. Mira, a ti el bikini este te quedaría de puta madre. Verónica, estás emputada hoy. No me gustas tú, pero vamos a quedar fatal. Perseo, mira, viene cañera Verónica, no se meta con Verónica en ningún momento. Hombre, el bikini es muy bonito. Para niños, en los años 60 también, ¿no? Porque no buscas de gente actual, ¿sabes? No, es que este fue el primero. Es la familia de las 50 años. Es la versión infantil, para que los niños empiecen a aprender a comunicarse. Los de los años 50, que ahora son los mayores. No, son actores caracterizados. Como los de Cuéntame, claro. Y eso, ¿por qué no trajiste? Es que mis consejeros me aconsejaron que no la trajera porque... No, claro, no va a despedar aquí. Y como no lo vamos a lanzar hasta febrero o por ahí, mira los payasitos, qué contentos están con sus cutracos. ¿Lo vean los cutracos a la mano? Sí, contentísimos. Y son felices, son contentos y alegran a la gente con sus cutracos. La verdad es que tienen un poco de cara de asistido. Tan yuyu. Pero son felices. Vamos. ¿Qué es? Verónica, cariño, ¿quieres que te regalen reyes de cutracos? Yo viste lo visto, me voy al busco a parejar a la guagua, que es más entretenido que este programa. Señoras y señores, de aquí me tiro el puente, porque ya no lo escuché. Bueno, esto es para las malas lenguas que decían. Ah, las fábricas malasias. Ese hombre de la moto es un trabajador, y se ve claramente que es mayor de edad. O sea, que solo tienes esos trabajadores. Además, otra cosa, en ese pueblo antes era muy pobre y dependían de la agricultura. Y gracias al cutraco, compa, ha llegado la revolución industrial, ¿no? Están trabajando, cobrando sueldazos impresionantes, no voy a decir cuántos porque no viene a cuantos, pero para ellos son impresionantes. Y vamos, bueno, hasta Bar Simpson lo sabe, tú no lo dudes, cutraco 3000. Mira, ya te estás pasando con la publicidad, ¿eh? No me estoy pasando. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Pero es que, ¿qué me estoy pasando con la publicidad? Si el cutraco 3000 es el mejor invento, el más revolucionario, el más increíble, lo mejor de estas navidades, estos reyes no lo duden, cutraco 3000, en sus diferentes packs y variantes. Pero si ya está chupando demasiada cámara, demasiados minutos. Es el último programa del año, por favor, un poquito de volo en otra cosa. Verónica. Sí, pero después de esto, yo sé que van a resistir hasta el 2004 para ver el 2004 lo que depara porque al final del 2006. El próximo, el próximo año.